Bueno, bueno, estamos con un nuevo video aquí, los perdedores. Aquí están los perdedores. Ya, ya que le damos a cantear ya a la bicha. Sí, claro. Tienes suerte. Sí. ¿Qué más tienes a bicha? Ah, pues no era con la bicha, no era con el otro. Ah. ¿Va? Bye, Ayuri. ¿Está la agarrada? Bye, Ayuri, nosotros aquí estamos contados. ¡Cállese! Que anda a mi novio. ¿Y qué? Nada, ya. Nada, la dinero. ¿Pure pues? Es que así como alguien grande que va a grabar puede venir desde aquí. ¿Tenés recumido? Esos teléfonos. Bueno. Telefonitos para William Hacardo. Viéramos que el mío del iPhone que andaba se me arruinó. Y uno. ¡Párense! ¡Uno! El tiempo no hemos medido. Dale, ya. ¡Uno, dos, tres, ya! ¡Pip! Quítese, mi amor. ¿Vamos, Dani? Acá, no, yo te le voy a lo comprometer, me viene. ¿Y para dónde vas, pues? ¡Dani, Dani, Dani! Ya no aguantas. ¡Dani! ¡Dani, ya no aguantas! ¡Dani, vamos, Dani! ¡Dani! Ya no aguantas, Dani. ¡Ya no, ya no, ya no! ¡Ya no, ya no! ¡Apúrale! ¡Dani, güey, me llamaban! ¡Madre, tú! ¿Ah? ¿Estás estancó? Bueno. ¡Ganadores! ¡Pero ahorita falta! Falta el tuyo, ¿sabía? ¡Siempre al 100! Pero miren, a mí no le anden dando teléfono ni nada, porque solo comprometerme y llena ahorita, solo arruinar bien este. ¡Siempre andamos al 100! ¡Vamos, güey! ¡Y es el suyo! ¡El 100! ¡Pero a mí en algún hilito andaba, güey! ¡Vaya, güey! ¡Venga al 100! ¡Venga al 100! ¡Venga al 100! ¡Y en otro lado! ¡Gina va con vos! ¡Gina! ¡Ah, sí! ¡Si vos perdiste! No, porque yo le voy a dar ventaja a Gina Tiene que llevarla a una De chica Vamos pues Si alguien le dedique ese temazo ¿Quieres grabar? Dele este Con teléfono siempre va a andar Hola ¿Pusieron más? Mira lo que está grabando papá Esperaba que estaba viendo y pusieron Ah bueno Estoy enfermo Yo no estoy pensando en de mujer Ay que me está hablando de él Le digo que después busquemos algo para que comentemos Ya vamos Otra cosa Los van a andar trastornados Tres Dos Uno Ya Vamos pues Ya que le topele Gina ¿Qué te pasó pues Gina? No No La velocidad que tiene el corre camino Jamás Con las patas y con las manos Ay que tenés Me andaba atravesando Es que Ay Daniel ¿Qué le pasó? Pues en Dios llegó bien Ya Me doy las manos y las rodillas Ay Tata Y usted ni siquiera medio camino llegó a la primera ¿Y usted ni siquiera medio camino llegó a la primera? Yo me golpeé No No Estás a las más escutas Olvida Cuántas Es la vez que van a perder Sin excusas No 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 Oye Es tan romántico Es que Es que Es así Pero de hoy no Entonces salieron Como siempre yo De perdón Dos ganadores No No Porque yo gané con vos Ah pues sí No Ahorita Digo yo Sí Por mí ha ganado la yurica Si yo agarro otra bicha La voy a ganar también Pues sí Ay sí ¿Usted cree que si yo tampoco me pongo las pilas? Si Porque yo Va Ay sí Él le va a apoyar ¿Usted cree que si yo no le hago rapidito También viene rojando las manos? Vaya entonces Los cuatro ganadores Van acá a las pizzas Los cuatro ganadores Los cuatro perdedores Pues ya usted también Porque dijo ganadores No porque ganadores Solo hay dos ¿Quiénes son? Yo Y yo también Porque a usted Yo le llevo No hay gala Este ¿Qué me lo hago? Ay a la danita de gallo Y no ella tiene el número 10 Bueno Ay apúrale Porque Ya De verdad Frente a cámara Yo lo que a este muchachito gano Por vida Yo Pero para ahí arriba No vamos a ir Espera Mecánigeno es cómodo La cruce Ahí por ahí arriba ¿Qué le digo? Dígale a Daniela que le mande dos pizzas Que después no las va a pagar Yo soy clienta Vaya Vaya decíle pues No yo te voy a comer No decíle vos ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le vas a decir? Dos pizzas Yo nunca pude Sí Pero él ya sale de ahí Y decíle a dónde La cruce A cruce A cruce A cruce Te dejo Y apúrale Porque Hola buenas tardes Quiero ver si podían mandar dos pizzas Al cruce Aja Ahorita o no sé si pueden Entre más luego mejor Ahí necesito una respuesta Soy el loro Si no es ahorita El loro youtuber No El loro youtuber Si no es ahorita El loro no es más No es antes Vaya entonces Con esto vamos culminando ¿Cuánto es el video? De seis va Esta serie de video Muchísimas gracias Iván Se comió todas las cerecitas ¿Ya lo vieron también? Ya lo vieron Están rápidos Vamos a ver Vamos a ver ahí ¿Qué onda? ¿Por qué? Va a comer pizza chulo Déjame la regaló No No Vamos a regalar Vamos a regalar Comételo No Comelo usted Yo una cereza Que me conmí Yo creo que había pasado En un excremento De tunco ¿No? Por aquí está Es un sabor bien raro Le sentí Fíjate que Cuando nosotros Veníamos con la carretilla Yuri Que yo la traía Yo le vi de manchadita La nariz Y cabalito Por aquí Por aquí Pasó Yo ya venía ¿No tiene? Ah que gracias Decir a todos ¿Y qué vamos a hacer? En vista No hombre Vaya Muchas gracias Decir Pues sí Para que no le quede mal A la muchacha También ¿Qué quieren que haga yo? ¿Será que la Yuri Lo juntó? No con la nariz La traía Lo siento La intención fue buena Ya viene mi señora ¿De dónde venís amor? ¿Sí? Sí ¿De dónde? Sí Pues es de trinetito Porque yo no tengo algo río Que los ayude a mantener Con hambre No con hambre no chera Con hambre me entengo yo Con esto nos vamos a despedir Lo siento mucho La voluntad fue grande Y la intención también Más que alegre Estaba yo que me iba a hertar pizza Y este de portada De portada Con esto nos vamos a ir despidiendo Espero que les haya gustado este video Soy uno de los que va Tienen que aceptarlo Aunque les duele ¿Qué pasó chilipuca? Chokela Saludos vioana Que estamos de 100 Nos vemos Saludos Bendiciones